Vamos a pasarnos ahora por el centro de la península Nos vamos a Madrid con Francisco Patios Este es mi mensaje ¡Le tiras de una! ¡Vamos los dos queridos! Bueno a todos chavales, estamos en un nuevo video Vamos a tirar para la final Que se habla por la mañana Y hago un poco de caca A ver que hacemos Está la gente, bueno estamos pequeños ya Creo que compitiendo Así que nada, vamos a darle Está caldo el encuentro ¡Vamos los talentos catalanes! ¡Cuántos talentos en Cataluña! Madre mía Marc Fibbel ¡Vamos! ¡Vamos! Volando en la vertical El backfibbel Volta a empezar Otra vez Finger triple Millo de Ruidová que es el mejor El más que se le trae un pedazo El más que se le trae un pedazo Se le trae un pedazo El más que se le trae un pedazo El más que se le trae un pedazo Tres, tres, uno Para adentro El Rey del Quibbel Es en pista Con Marco precioso Entrando muy fuerte Farspinay Vuelta a empezar Mini Fanbox Lo lanzará un mono Tic Tocs ¡Vuelta a empezar con estos años! ¡Vuelta a este año! ¡Vuelta a este año! ¡Vuelta a este año! ¡Disaster! ¡Vamos a la peseta! ¡Vuelta a este año! Y ahora ¡Volta a esto! ¡Vuelta a este año! ¡Vuelta a este año! ¡Vuelta a este año! Ya no se Pero Bro ¡El Lothic nos falla en el entrenamiento! ¡Yo aquí no es muy chill! ¡Diez segunditos! ¡Doblado a este año! Umbrellas, que máquina, Inguar, entramos en los últimos cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Por alto es la primera ronda, Umbrellas, vamos a ganar, dámelo, Umbrellas. Umbrellas, arriba, respira. Sin apoyar el pie, Barspin, enorme, Barspin. Últimos siete segundos, Barspin al revés, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Buenas, buenas, buenas. Ya estamos de vuelta en el circuito de España, Teruel. Y estamos en las finales, hemos terminado la sub-16 y ahora vamos con la categoría femenina con estas chicas que han venido a darlo absolutamente todo. Aquí las estamos viendo. La mitad de Austria, la mitad de Madrid, empezando con ese ciento doble win. Llegando también otra vez al cuarter final con ese ticles de aéreos y señor. Es como planchando todas estas chicas, dejando en un muy, muy buen nivel y demostrando que ellas también tienen aquí mucha gracia que dar. Ya tenemos llegando a ese mini fanbox con ese triple win planchadísimo, sí señor. Vamos a ir a Aéreo, ese Barspin para coger velocidad. Ese Barspin, sí, sí, es verdad. ¡Vale! ¡Qué bueno, eso! Increíble, increíble. La primera chica que vemos hacer esto en todas las rondas. Bueno, y de chicos también, es la única persona que ha hecho eso. ¡Ay, qué lástima ese finger! Muy buena ronda de Amelie. ¡Vale! 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 Y es que con el señor Mateo los mandos nos vamos a ir con Amelie, que empieza su ronda con ese preflip. ¡Ay, qué lástima! ¡Lástima! ¡Al suelo! Vamos a darle a tope, mente fuerte, actitud, todavía queda tiempo. Vamos ese kickless, ahora sí. Muchas veces los riders en el primer truco fallan, como que ya piensan que la ronda no merece la pena, pero eso no es así, porque realmente tienes todo el tiempo por delante y le puedes seguir dando. Vamos ahí a ese quarter, ese finger whip, muy bien. Sí que es verdad que tienes ese tiempo, pero sales con mucho nervio y el primer truco es el más importante prácticamente y si fallas el primero pierdes mucho, mucho tiempo. Vamos a entrar en los últimos 10, vamos a ir a por el triple whip. Y ahí lo tenemos, lanchadito. 5, 4, 3, 2, 1. Y otra vez este Fibel. ¡Qué señor! Increíble, Amélie. Muy, muy buena ronda. Espectacular el nivel de estas cuatro chicas. Desclasificados en la sub-16, compitiendo en la absoluta. Sí, eso es cierto, tenemos a los tres primeros de la U16. Aquí los tenemos compitiendo con dos grandes. Estas son las presentaciones. Es que vamos a ver. No tengo a mi izquierda los físicos. Tenemos desde Cataluña, Jan de la Romana, patinando para Bestia World. Lo siento, pelazo, Jan de la Romana. Muchos buenos aplausos. Tenemos a Draqueo y a Nardowicz sonando. Desde el País Vasco y patinando para Bestia World, Arriet Portubai. También raider de U16, clasificado en esta final. Circuito de España, Teruel. 16, 20, 22 en Teruel. Patina para Radical 360, Paul Pocorú. Primer clasificado en la sub-16. Primer clasificado de la U16. Tenemos al señor Paul Pocorú. El rey de los players, de los fucking farfín. Él es Cristian Martínez. Desde Andalucía. Seguimos con la comunidad de Madrid. Vamos a pasarnos ahora por el centro de la península. Nos vamos a Madrid con Francisco Patios. Raiders también muy completos, muchos aires. El rey de los free-free y de los free-dobles, José García. Desde Cataluña. Raiders de toda España. Directo desde Marbella tenemos Antonio Fernández. Andalucía. Buena tierra. Estamos aquí ya viendo nombres bastante serios en el panorama. Lo mejorcito que hay ahora mismo. Casper Siedlowski. Fuerte aplauso del público. La gente está a tope. Casper Raider polaco y de Cataluña. Nos vamos con el señor youtuber, el señor Milventura. Y ahora nos quedamos en Cataluña. Y ahora sí venimos con el chico de casa, con el chico favorito. Hugo Herrero. Patrocinado por Ride Motorservice. Ride Motorservice. Ya saben, chavales. Ride Motorservice. Tenemos todo el apoyo para Hugo que juega en casa. Raiders local. Aquí están todos sus amigos, su familia. Patinando para Bestial World. Y ahora patinando para Bestial World, el señor Alex Pérez. Déjame alguno, primo. El tercer clasificado en las clasificaciones de ayer. Aquí tenemos a Unai Alcázar, desde Cataluña también. Segundo clasificado en las clasificatorias de ayer. Y en primer lugar, clasificado de las categorías de ayer. Presente campeón de España. A ver si lo mantiene Alex Gonga, desde el País Vasco. Espectacular, Raider, Borja. La verdad es que Alex es un Raider con muchísimo nivel. Un Raider que patina en... Digamos que los últimos cinco primeros Raiders que hemos acabado de presentar son los Raiders, digamos, al que más nivel tienen. Vamos a ver con qué nos sorprenden estos chicos. Ahí tenemos a los chiquillos tocando. Los Raiders favoritos, todos ahí haciendo cola para verlos. Y aquí están estos chicos pasando a la zona de Raiders. Desde Madrid. Francisco Pacios, desde Madrid, Teruel. Categoría absoluta, final del circuito scooter por la Federación Española. ¡Ay, qué lástima ese truco que se fue un poco! Seguimos dándole a tope. Fallamos primer truco, pero seguimos dándole. Francisco Nes de los que se rinden vuelve a subir para arriba. Vamos a ver. ¡Ese front flip! ¡Frenzísimo! Subiendo a la parte alta otra vez en el sub box para llegar a ser mini fan box. Aquí tenemos eso por Kikles, Kikles. ¡Lástima! No consiguió encajar ese tío. ¡Umbrela! ¡15 segunditos para ti, Francisco! Vamos, Francisco. Pacios, aquí. Al Spine. Ese transfer. Al Spine, a la meseta. ¡Tres, dos, uno! ¡Lástima! ¡Qué exacto! Tenemos dos rondas. Podemos mejorar la segunda ronda. Sin ningún problema. No está mal. Vamos a lanzarlo en tres. Aquí lo tenemos. Uno, dos. Adelante, Francisco. Cuando quieras. Francisco a tope. Ahora sí que ha entrado. ¡Velocidad a tope! ¡Velocidad a tope! Vamos otra vez al step up. Vamos volviendo a la inversa en el fanbox, dando la vuelta… Ese frontflip, planchadísimo. ¡Fastplan frontflip, precioso! Cómo da la vuelta en esa vertical para aprovechar la recepción. Rotando muy… Del revés en ese fanbox. Eso, poquiles Kikles. Kikles. También mini fanbol, poquiles Kikles, Kikles, seguido de esa umbrella. ¡15 segunditos para ti después de esa umbrella! Footplan… ¡Ese backflip drop, qué lástima! ¡Ese backflip que le costó un poquito se quedó! Hay que decir que el skate pa' resbala un poquito, entonces la precisión con estas cosas de plástico que llevamos tan chiquitas tiene que ser exacta. Se muestra recto o al suelo. Ahí está. ¡Vale, vale, vale! Punto aplauso para Francisco Pacios y nos vamos con el Raider catalán. Ahí lo tenemos subiendo a ese. Bueno, va a ser la entrega de premios. Ha habido luego bueno, más o menos F, pero bueno ahí ha estado. Ahora vamos a ver quién ha ganado y tal. en teruel tercera posición para el rider catalán con 34 23 ya anda la romana para la entrega de las medallas y el premio es feliz felicidades a los tres chicos y a todos los riders sub 10 años 20 22 pero el 9 11 de septiembre lo tenemos tercera posición y medalla de bronce para nuestra querida amelie nuestra chica madrileña y esta corra de coger el proyecto y apostando por el deporte femenino desde el día uno sergio escudo escudero a la entrega de la medalla medalla de plata con una puntuación de 27 puntos 10 para los días y carlos aranda con jugadores de cortes de ser la entrega de esta medalla de plata y esta guerra de google y y campeona de españa 20 22 parque en teruel paloma paloma y y y y y y y de los cheques con el dinero y por la chica se llevan cascas 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 aquí tenemos estos cheques de 375 250 y 125 y estas torres muy de jares estos trofeos de las torres y 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 Alcázar Sergio Escudera se entrega de la medalla del bronce segunda posición 6-1 23 para Cáster Silvestre Carlos Aranda de la entrega de la medalla de plata y primera posición para un rider que montando a un nivel medio rota la excelencia Alec Pérez 66.67 se lleva el título de campeón de España 2022 en Mabut alcaldesa de la entrega de las medallas y ahora vienen los cheques el prize money 750 para el primero 500 para el segundo 250 para el tercero money is in the bank y el trofeo de esas torres mudéjares bien bonitas que son el campeonato de España es muy de jare 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 pues nada hasta aquí el campeonato de España espero que os haya gustado una pena que me haya planchado al superman pero bueno ya seamos para la próxima que lo que hay que hacer es arriesgar siempre así que nada como siempre nos vemos en el siguiente déjate de tonterías que el próximo lo que hay que hacer es попроб HBO sí si de